Y después de reclucharme a mi presencia, lo rompí Cuando estaba rompiendo, sentí mucho sufrimiento Agriendo de mi pecho y el corazón, me dolió Así orando de mí, tú me despañé Y tú me entregaste favor, sin poder y condición Sin contratos y libros, que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios, que no es egoísta Y salen y aceptas, que yo me entrevista Y cinco Vamos, que sí me lo cambio Ya sé En la voz de mi sangre, me contaba tu boca Con desprecio los pedazos en la cara, mi lamento Sentimiento de mi alma, lo mucho que yo te entiendo Ese amor tan verdadero, que a mi esposa se te lloró Y cantamos tu amor, dice Así orando de mí, eres parte de mi vida Y tú me entregaste tu amor, sin poder y condición Sin contratos y libros, que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios, que no eres egoísta Que sabes que me aceptas, que yo me necesito ¡Gracias!